Música Estos elegantes y céntricos apartamentos de tipo estudio se encuentran justo detrás de la animada plaza de Santa Ana, a solo 400 metros de la Puerta del Sol, y ofrecen un alojamiento moderno con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los acogedores estudios del Friendly Rental Santa Ana presentan una decoración atractiva y moderna. El salón incluye un sofá cama doble, televisión de plasma y reproductor de DVD, mientras que la cocina está equipada con microondas, fogones y tostadora. El establecimiento se encuentra cerca de numerosos bares y restaurantes, a 5 minutos a pie de la Plaza Mayor y a 10 minutos de la Gran Vía. Los huéspedes podrán visitar a pie muchos de los principales monumentos de Madrid. El famoso Triángulo del Arte y el Parque del Retiro se encuentran a menos de 10 minutos a pie, mientras que la Catedral y el Palacio Real están situados a 15 minutos a pie. Los apartamentos Friendly Rentals ofrecen un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento y están situados a solo 300 metros de la estación de Metro de Anton Martín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.